Hola que tal bienvenidos mi nombre es Andrés y bueno en esta ocasión pues vamos a empezar dos proyectos el primer vídeo como ustedes pueden ver en el título pues bueno quiero mostrarles cómo quedó el estudio explicarles un poquito de pues bueno cómo se va trabajando en este caso con nuestra Optiplex 7010 este equipo de Dell que es muy utilizado sin embargo pues bueno también para aquellos que pues van a iniciar su canal o algo pues si les gusta alguna especie de setup pues aquí tengo ya donde tengo pues la mayoría de mis máquinas personales por así decirlo aunque pues personal personal pues nada más tengo una pero pues si mis equipos en este caso de trabajo entonces en este caso pues bueno mostrando rápido cómo quedó después del relajo que les mostré el vídeo pasado de hecho tengo uno de mis celulares y bueno en este caso aquí si tengo mi equipo personal como vean pues el cable no lo he ocultado ese yo pensaba jalarlo de la parte de abajo para irlo poniendo pero la verdad pues no veo que también sea este un estorbo así hasta lo puedo desconectar bastante rápido pero bueno aquí quedó mi equipo personal les voy a recordar rápido en este caso tengo un equipo con el gabinete que más uso que es el SL 900 de YGN que incluso ahorita lo vamos a usar para el equipo de mi hermana lo vamos a instalar en un SL 900 donde estoy sugiriendo todavía con el cajón de este lado pero bueno y bueno en el caso del hardware pues este tengo un Aurus en menos me equivoco es la que es 560M y bueno en este caso es con un procesador de core 5 34 perdón el core 5 es el 10400F este no trae gráficos sin embargo pues bueno mi gabinete pues ya trae una gtx 1060 de 5 gigabytes y pues bueno en este caso un monitor hp de 22 pulgadas teclado inmunos inalámbrico logitech la verdad este es el teclado que incluso les decía que está un poquito duro las teclas porque se me ocurre hacerlo en limpieza y por limpieza quiero decir que pues lo lavé lo desarme y lo lavé porque se pone contra el agua pero las dos se pusieron las teclas se pusieron un poquito duras he tratado de estar este bueno vi algunos vídeos y todo para ver si lo podía hacer que que quedara un poco más suave pero hasta ahorita no lo he logrado y bueno de este lado pues bueno ya tenemos con los dos monitores de hecho ya saqué mi mi proyector lo que recordarán que les conté que la idea de volver a acomodar todo así el estudio fue porque mi gabinete que había armado para juegos pues resultó que no me va a poder servir porque no cabe dentro de mi en este caso de mi mueble de la televisión pero bueno no se preocupen por ahí voy a preparar alguna algo especial pero bueno de este lado voy a estar trabajando para renderizar los vídeos y probarlo precisamente ese gabinete que fue un gabinete de cougar que me regaló en este caso perdón de cool master que me regaló carlos este quien mandó un abrazo un fuerte abrazo mi hermano saludos y bueno en este caso usé todo el kit porque también me lo regaló con una intel pegatron de q77 mk que en este caso viene con procesador corey 5 34 70 s a 2.9 gigahertz le agregué la tarjeta gráfica una gtx 1060 también en su versión igual de 5 gigas cambio ventiladores de rgb estoy utilizado 32 gigas de memoria ram ddr3 a 1600 megahertz y en este caso este equipo pues lo voy a estar usando para renderizar algunos vídeos por ahí les voy a estar enseñando voy a grabar algunos vídeos de cómo voy a hacer la renderización con esto aunque lo principal vamos a tener de estar acá se encuentra mi laptop pero es el laptop pues recuerdan que es la que yo uso para el trabajo en este caso en la semana aunque hoy es primero de mayo y está en tentativa descansando pero pues estoy actualizando algunos archivos que tengo ahora sí que pendientes para pasarlos a mi máquina y obviamente lo uso con una basecita para que no se caliente porque en la tarde aquí en la ciudad de méxico un calor en estos días con un teclado este y mouse inalámbricos pero bueno de este lado pues tengo mi mesa de pruebas que es con la que voy a estar trabajando aquí ya se encuentra el equipo que pues bueno en dado caso pues voy a estar compartiendo con mi hermana de hecho yo creo que hasta le voy a dar este gigabyte para que pues bueno ella ya tenga un ss de gigabyte ya lo voy a formatear y todo para que en todo caso nada más lo que voy a hacer es recuperar sus archivos al rato y pues si vies que viene al rato con el otro equipo pues ya entregárselos porque aquí en la mesa de pruebas los siguientes vídeos que vamos a estar viendo en el canal que pues bueno en este caso yo creo que les van a encantar van a ser acerca de la del optiplex 70 10 que bueno en este caso llevan el mismo título de 70 10 y 90 10 aunque el hardware es una 70 10 porque al final habíamos descubierto que básicamente eran los mismos cambiaban a más la parte del chipset y toda esta parte que me habían estado comentando pero que pues bueno tienen ciertas diferencias obviamente entre modelo y modelo no puede ser lo mismo y bueno en la parte de abajo ahorita todavía no estoy armando el como les ha dicho el servidor ese va a tardar un poquito más sin embargo lo que voy a hacer es estar trabajando aquí arriba con la 70 10 y bueno abajo para estar grabando los vídeos y hacer transmisiones en vivo recuerden que la 70 10 es un equipo de tercera generación si me no me equivoco es el core 5 34 70 no es la versión ahorradora no es la versión s pero bueno vamos a estar trabajando con ese para ver qué nos corre sin gráfica primero después le voy a ir agregando una gráfica de este lado voy a tener aquí abajito o no sé si igual aquí está abajo del yo creo que va a ser aquí abajo del monitor el equipo que va a tener mi hermana es una del 9 no me acuerdo qué modelo es y la 960 que modelo 910 algo así pero este toma nada más al rato que lo traiga no se preocupen ustedes en el título pues ya lo van a ver para que yo haya terminado este vídeo pero bueno eso va a ser nada más porque ese equipo lo voy a estar utilizando para grabarlos en vivo y todo porque me voy a bajar hasta esa segunda generación porque tuve la ventaja de que mi hermana tiene ese equipo yo le voy a dar esta ss ss perdón este caso es de elite group recuerdan que esta placa pues yo les había comentado en vídeos anteriores que después vamos a estar probando pero vamos a estar probando con mi hermana le voy a enseñar a grabar vídeos que ella empiece también a grabar vídeos con esta placa la h3 10 h5 y un m2 no descubrí siendo sincero cómo actualizar el bios lo estuve intentando durante todo el fin de semana tampoco le voy a dedicar muchísimo tiempo digo al final este no es un equipo tan comercial es muy poco pero pues bueno en este caso yo no más quiero ver la experiencia que tenga mi hermana lo bueno la ventaja es que pues aquí tenemos algunos otros equipos entonces realmente si no llegas a resultar este proyecto pues ya le entregaremos otro equipo y regresaremos esta placa para hacerle algunas pruebas hasta ahorita yo no quedé decepcionado lo armé como recordarán este equipo es el que yo había armado como para pum para los juegos porque lo iba a probar antes de entregárselo sin embargo cuando yo lo conecté no me corrió ninguna tarjeta gráfica no sé qué pasó al final la fuente de energía de este es más este con más este digamos que no poderosa pero si es este una tx es que se me fue la bien es más grande este entonces obviamente pues debería dar un mejor funcionamiento que es la que tengo para mi placa de pruebas que de hecho está por acá atrás que tengo una micro atx de este lado no entonces realmente es algo pues un poco raro pero pues bueno ahí te voy a dejarlo digamos que así para que pueda ir acomodando yo es realmente ahorita la primera parte de este vídeo que les traigo ahorita voy a grabar de hecho cómo voy a pasar ya que tengo todo lo que va a ser para el gabinete de mi hermana lo va a dejar un poco sencillo a qué me refiero sencillo aquí ahorita pues no le voy a poner este tanto ventilador o algo como hice con la mayoría de mis equipos porque también es bueno de que los voy enseñando cómo van a ir armando su negocio para que ella también se pueda ir metiendo un poquito más y al final del día si ella le interesa esta parte ella misma lo vaya haciendo yo lo voy a ir grabando también ella que lo vaya grabando voy a darle básicamente un hardware sencillo como viene su equipo de ella para que pues bueno más adelante ella también pueda ir haciéndolo no incluso voy a ver ahorita si la grabo haciéndolo en este caso el paso del hardware si es así voy a retirar ahorita el procesador digo sé que no tengo placas de novena generación lo más seguro es que mejor para no errarla nada más le voy a enseñar a poner la pasta térmica no a quitar y poner ahorita el procesador le voy a enseñar a poner y a quitar y poner el procesador con por ejemplo la cintel pegatron que tengo un montón de las de dq77m casa si tengo todavía un montón pero pues bueno este por lo menos así si se daña el socket y bueno dañarse en el sentido que se puede hablar un pin yo sé que se pueden reparar pero pues bueno en este caso es para que vayan viendo que ustedes que lo puede realizar cualquier persona nada más es con cuestiones de hacerlo con calma no necesariamente que te dediques a practicarlo te repito este yo ahorita pues mi hermana no se dedica a esta parte entonces el único malo de los este en este caso lga es eso que los pines vienen en la motherboard no en el procesador como anteriormente o los pga no que en este caso son los de amd pero pues bueno de todas formas pues bueno yo creo que voy a ir adelantando este tipo de vídeos espero que les haya gustado como pues dice una media ordenada ya de acá atrás aquí voy a poner yo mi sillón pero estoy todavía en ese proceso en toda la pared de acá todavía me falta por el de proyectos tezonco de hecho vean cómo se ve chistoso el rgb que está todavía atrás del gabinete mi idea es poner todavía una tira le todo alrededor todo alrededor todo alrededor pero pues bueno vamos a ir paso a paso y pues bueno también voy a ir empezando los vídeos para ustedes digo al final yo sé que todavía les debo los cursos les debo un montón de cosas no porque tenemos los cursos lo bueno es dedicarle también tiempo a la familia recuerden que si ustedes van a dedicarse también a la parte de youtuber pues digo ya sé que la mayoría que vayan a empezar con todo este mundo pues están jovencitos o algo para aquellos que ya no lo estamos tanto pero yo prefiero dedicarle un poquito más de tiempo a la familia no o incluso le pongo más prioridad a las cosas del trabajo obviamente porque al final ahí es un sueldo ahorita para mí este fijo entonces pero les voy a ir enseñando cómo armar su negocio incluso si ya lo tienes no si tú te dedicas en un tiangui a vender peluche ropa o algo te voy a enseñar a sacar las fotos editarlas cargarlas en marketplace todo eso porque les repito se los debo un compañero de uber que también si le he estado enseñando yo pero obviamente eso no lo puedo grabar porque no quiso salir en los vídeos pero pues si les voy a enseñando como que este proceso entonces espero que les guste es lo nuevo que vamos a tener ahorita para el segundo semestre de 2023 y pues bueno también este que vean algunos en vivo o algo pero de mi parte sería todo mi nombre es andrés nos vemos a la próxima